Mientras vemos cómo se maquilla Aguasanta para entrar a la sala, vamos a ver un nuevo caso. Este es el demandado, Ricardo Ramírez, quien exige a su esposa comience a trabajar porque está cansado de vivir con una inútil. Esta es la demandada, Claudia Ramírez, quien aduce que no va a trabajar porque ella merece vivir como una princesa. O sea, es decir, que él trabaja para pagar las necesidades básicas y tú con tu casa de princesa de la India. Bueno, para el centro de la industria ofrecada.